Hola inmigrantes, soy Donald Trump, Luis Jiménez, salto en la pared que yo construí on the border, solo para ensuciar la radio y yo les prometo hacer que lo voten otra vez, pero mientras tanto, este es el show de él, idiota, Luis Jiménez. Gracias, señor presidente. Me encargaré de hacer que lo voten otra vez. Otra vez. Que no queda mucha emisora para no trabajar aquí después. Imagínate. Donald Trump está en un problema. Lo que pasa es, a mí lo que me está gracioso es que Trump hace vainas como que, como quería yo, que soy un estúpido. O sea, very immature, yo soy un tipo bien inmaduro. Sin pensarlo. Chismoso. Y claro, yo en la Casa Blanca tengo la oportunidad de llevarme papeles que dicen top secret, pero me los llevo yo. Claro. Alguien te dice, Luis, esas sillas no se sacan para afuera. ¿Quién dijo que no? Está bien, nadie está viendo. Ahora coge la montaña. Si nadie te ve, nadie sabe que te la llevaste. Bueno, pues eso, que fiscales federales en Estados Unidos revelaron que Donald Trump está acusado de 37 cargos de supuestamente mal manejo de documentos clasificados. Entonces me enseñaron la foto. Y entonces, ok, si yo tengo un montón de documentos clasificados, yo busco una bóveda, una vaina segura. Segura, no, en un baño que no usen Mar-a-Lago, en un cuarto vacío que tienen, un basement. O sea, en todos lados, que hay una gente que limpia, tiene acceso a esos documentos que dicen top secret, incluyendo locaciones de armamento nuclear de los Estados Unidos y de otros países. Por ejemplo, nada más esa vaina. Que, you know, ahí está, por ejemplo, los chinos quieren mandar un espía y que se haga el empleado de limpieza de Mar-a-Lago y el tipo se roba esos documentos, sabe dónde están todas las vainas de nosotros. No, así. Pero en un baño, Luis, tú sabes que nadie va a buscar en un baño. No, no. Que nadie va a buscar en un baño. Y no, para mí que el tipo lo que era de que. Por el hospital. No tengo nada que leer, deme un papel de eso ahí. Imagínate. Y donde quiera que se sentaba, se ponía a leer. Claro. Y después lo dejaba ahí botado. Entonces, lo difícil es tú convencer a las autoridades de que, no, no, yo no sabía. Contra la caja, dicen bien grande, top secret. ¿Y qué diablo haces tú llevándote caja y caja de documentos de la Casa Blanca? Usted no es presidente ya. ¿Qué de eso ahí, compadre? Exacto. O sea, él dijo, ¿quién es que está aquí? ¿Quién es jefe? ¿Quién es que usa de top? Usted. Usted es jefe. ¿Secreto de quién? De top. Top secret. Exacto. El que está arriba. Y se llevó su caja y dijo, pero si yo soy el jefe, a venir nadie me puede decir que yo no me puedo llevar nadie aquí. ¿Y ahora qué va a pasar con todo esto? Ah, no, no, listen, al final del día a este hombre lo acusan de montones de cosas. No va para acá. Y no va para la cárcel. Yo lo que creo es que nomás están tratando de aguantar lo que él se tire para la presidencia otra vez. Ah. Para que sea de Sánchez. Y de Sánchez lo defendió, fíjate. Sí, sin duda. El llevarse documentos clasificados, una gran cantidad, sea miles de documentos, no sé en qué diablo estaba pensando. No, y es que le mandaron a buscar esa caja sabiendo que esto es ilegal y que no se puede y que le dijeron, oye, llévame tú esa caja para mi casa. Right. Tú entiendes, porque él no iba a cargar él mismo con esas cajas. Claro, involucró a alguien más. Sí, un ayudante, no me acuerdo cómo se llama el tipo, que es como un asistente de él. El tipo también lo están acusando de esa vaina. Yo ayudante, yo me hago, yo digo, yo no sabía nada. No, yo hablaría así, si puede. Le conviene hablar así. Yo no sabía nada, él es mi jefe y yo hago lo que el jefe me diga. No estoy, no estoy, no estoy. Es verdad. Tienes que hacerte loco. ¿Por qué vas a dejar que te inculpen por algo que tú no estás haciendo? Right. Pero al final del día van toditos presos menos él. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Fue el abogado, él fue preso. Sí, es verdad. Un montón de gente. ¿Quién está aquí? El señor Old... Old Door. Old Door. Puerta vieja. Puerta vieja. Old Porto. Adelante, Puerta vieja. ¡Vele, dale! ¡Yo, hello! ¿Qué dice, Porto? Adelante. Eso. ¿Cómo está, negro? ¿Cómo está el negro? ¿Bien? El mismo color. Lavado. Creciendo, creciendo. Diga. Oye, Luis, estuvo bueno el promo de Donald Trump. Pero me gustó más el promo que ustedes tienen, ese que dice, Luis Jiménez Show, y después dice, tienes un admirador secreto. Yo, Luis, yo me imagino a la gente del otro lado, los días sábados, de 11 a 3 de la tarde, pegados como garrapatas en la radio, escuchándote. Maybe. Sí, puede ser. Yo no lo digo a ellos, porque estoy busy. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Gracias por tu... Y tú, hablando de gente que no tiene nada que hacer, ¿cómo va la vaina contigo? ¿Qué ha hecho por tu viejo? ¿Qué ha hecho por tu viejo? ¿Qué ha hecho por tu vida, por tu viejo? Sí. Oye, Luis, tengo una adivinanza para Takashi. Adelante. Takashi. Mi amor, dime. Dime, te imaginas que tú estás sin dinero y te paras en una esquina a pedir limona, pero nadie te da. Ajá. Al siguiente día, te paras en la misma esquina, pero nadie te da. Ajá. Al tercer día, llevas un niño de tres meses de edad y todo el mundo te da. Ajá. ¿Sabes cómo se llama la obra? No sé quién es el padre. No. ¿Cómo se llama la obra? Te dieron por el chiquito. Ajá. Es verdad. Es verdad. Tienes razón. No es un chiste. No es un... A ver. Real. Real.